¡Ey, Brastil! ¡Ey, espera, espera! ¿3, 2, 1? ¡Ey, Brastil! Nuevo parkour de Stihler 3SRHD Este es un parkour... ¡H-H-H-D! ¡H-H-H-D! ¡H-H-D! Este es un parkour que comencé en 2019 a hacerlo ¿Cómo? Pero lo dejé a medias y no me gustó Ahora en 2021 logré mejorarlo y lo terminé de hacer Espero que le guste O sea, ¿un parkour de hace dos años? Ha tardado dos años en hacerlo, Brastil Ya puede ser espectacular Entonces tiene que ser espectacular Porque tiene que ser un parkour de los de antes, ¿no, Parga? Ya tiene que ser espectacular si ha tardado dos años Como sea una mierda Delegado Pero para siempre, ¿eh? Stihler No, como sea una mierda, Stihler, de verdad Me corto los testículos y te los mando por correo Feliz cumpleaños de trazadas Bueno, le corto los testículos a Brastil Y te los mando Mira, mejor no, ¿eh? Primero, lo que acabas de decir ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja mi bati? Porque es con bati... Bati ya hecha Bati... Batidora Baticao, tú La baticao Habrá mucha gente que no sepa lo que es la baticao, Brastil Explícale lo que es la baticao ¿La baticao? Pues era... Cuando te comprabas el colacao Te venía de regalo una baticao Que era una batidora de colacao Fácil, ¿no? Pues eso Ya lo sabéis, chicos Ya lo sabéis Habrá mucha gente que no sabe lo que es el colacao El colacao es... Son polvitos, ¿vale? De cacao Mágicos Sí Polvitos mágicos Bueno Eh... ¿Por dónde es esto? Pues... Llámame loco ¿Crees que la gente tendrá en Latinoamérica colacao? Eh... ¿Tenéis colacao? ¿Tenéis colacao? ¿Va a estar ahora desaparecido? Sí Es que creo que no es por ahí ¿Tenéis colacao, gente? ¿Sabéis lo que es el colacao? El... El de verdad, eh No... No... El... El pollascao, tío Es arriba de la... Yo creo que aquí... Sí, pero es que creo... Es que creo que es aquí, tío ¿Sabes? Vente, vente para este parking Para este parking en el que estoy yo ¿El de abajo? Sí Oye, ¿y por qué es con motos de serie, tío? No personalizadas Porque yo quería mi batid, tío Mi batid, cacao Ya, tío Yo quería la batid también, eh La he hecho de menos Mi batid Tanto tiempo sin la batid Con lo que me gusta Eh... Apoyar mis posaderas en el... En mi batid, tío Las posaderas La tuya huele a culo, ¿no? Tu batid Sí, tío Te sentaste tú Y ya no es la misma Por cierto Tuve que ponerle un sillín Que lo tenías quitado El sillín No sé cómo te sientas El sillín Gelipollas Tenías quitado el sillín Bueno, espérate, espérate Si es que somos tontos Es que es por aquí, ¿no? Es que no sé Steelers, hijo mío Steelers, hijo mío, por favor No pones ni flechas Como el wiki Ni nada, tío Aprende algo del wiki, tío Braster, ¿es verdad Que tú en la bici Le quitabas el sillín Y cogías los baches a posta? Braster Pregunto, ¿eh? Ay Este chaval Hay preguntas Que siempre me he querido Saber si eran verdad O eran mitos ¿Sabes? Es un mito, Fargan Vale, porque a mí me gusta Mucho cazar mitos Entonces quería saber Si eso era verdad O era mentira ¿Sabes lo que hay que hacer? No sé lo que hay que hacer Braster Eh, sí Pues tienes que subir por ahí ¿Por dónde? Eh, Steelers Eh Fatal, ¿eh? O sea No sé por dónde coño era Pero ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que subir? Por ahí, por ahí Sube, sube, sube Sin más Sin más Ya está, sube O sea, lo que te he dicho antes Que era por aquí Y me has dicho que no Eh, yo no te he dicho que no, ¿eh? Sí, me has dicho que era por el otro No, no, no Que era por el otro parking Que... No, 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 no Te digo A ver si es por el otro parking tal Y... Y efectivamente Pues no, no Efectivamente Pues no es por ahí Pues no es por ahí Pero Steelers A ver Supuestamente ¿Qué coño teníamos que hacer? Supuestamente Steelers se ha fumado Tres porros Ah, 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 ah Vale, vale Ya entiendo lo que quería que hiciéramos Steelers se ha fumado Un porro de orégano Con nuez moscada Y ha hecho esto Le ha salido esto ¿Sabes? Pero Steelers, hijo mío Dejar de fumar Por favor, ¿eh? Pero Steelers, hijo mío Hijo mío, Steelers Pero tú, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espera, no, no Estoy viendo lo que había que hacer Vale, o sea Que había que ir por aquí Vale Y por qué no tapas Esto Steelers, hijo mío Yo te lo digo para que aprendas Que las cosas Se hacen bien, hombre Claro Así Las cosas se hacen bien O no se hacen Así no, eh, Steelers ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Te voy a matar! Steelers, por tu culpa No van a comer los niños del sótano hoy Eh... Espero que estéis contentos Espero que Steelers esté contento Por su culpa Los niños del sótano hoy No van a comer Fíjate tú ¡Qué pena! ¿Otro día más? ¿Otro día más? Pues ya los tiene esmalladitos Nada, son medio zombies ya ¿Ves? ¿Tienes una moto aquí? Que la verdad Se podría hacer la trampa Pero no la voy a hacer Yo no sé ni lo que estoy haciendo Dando vueltas como un ratón Se podría hacer la trampa Además que se pueden subir Unas escaleras por allí Pero nosotros somos de hacer trampas Los que más Exacto ¡No! ¡No! No sé qué hay que hacer aquí Esto me... Esto me... No sé qué hay que hacer, eh Es concierta, ¿no? Creo que es por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, es por aquí Efectivamente Cuidado no te caigas Cuidado no te caigas Es una rata de coaca Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! Vale, y ahora por aquí Fargansito Cuidado que es muy ratón este, eh Sí, sí Vale, y ahora hay que bajar Por aquí Perfecto Por aquí, por aquí, sí Que ratoncito, eh De 2019 me parece esta carrera, eh De... Nah, es que es de 2019 Es de 2019 Dos años en hacer esto, Braster Cuando esto te lo hago yo Antes de desayunar te he hecho tres parkour Antes de desayunar te he hecho cuatro, tío Antes de desayunar te hago tres parkour Extremos Bueno, pues nada A bajar Venga, vamos a... Vamos a bajar No pasa nada Estires, yo... Te hago tres parkour imposible, Braster Antes de desayunar yo Ya sé por qué te dio tanta pereza crearla, tío Espérate Como le diera la misma pereza crearla Que a nosotros jugarla, Braster Ahora entiendo Sí, la verdad que... Mira, tengo una moto nueva, Fargans ¡Ah! ¡Tonto! No me pises el tobillo No pueden montarle la moto esta Que es ilegal Que es del hombre ¡Eh! 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 Tranquilo, tranquilo Le tengo controlado, le tengo controlado No va a subir, no va a subir Tú tampoco ¿Quieres otra moto? Aquí tengo una moto, tío Dame esa La voy a hacer con esta ¿Sí? Hostia, el hombre este Dame esa moto, dame esa moto ¿Dónde está este hombre, pero bueno? Voy a por ti ¡Señor! Ahí lo tienes A ver, no sé hasta qué punto esto es ilegal, ¿eh? Braster, hacer esto Tenemos policía, ¿eh? Es muy ilegal Vámonos Teníamos que haber roleado el atraco de la moto, ¿eh? Pero bueno Porque somos muy de rol nosotros, ¿eh? Somos muy de rolplay Hostia, esta, esta, esta es buena No, Braster, esa moto Esa no, esa no Porque somos muy de rol nosotros, sí De no jugarlo, digo Que viene la policía por mí, Fargan O sea, le robas tú la moto y la policía viene por mí Yo no tengo ni una estrella Yo sí, yo sí No tengo ni una estrella y he causado el caos ¿Pero qué ha hecho aquí, tú? Ha hecho un chillout aquí Soy el Joker, tú Y no tengo ni una estrella ¿Sabes? Ha hecho aquí un chillout Al lado de la fuente Oh, mira el escudo del Capitán América Lo ha hecho en la fuente, ¿lo has visto? Falsedito por la ciudad, dicen ¿O eso ya venía? ¿Ya era así en la fuente? No, no, eso ya venía así Que ya lo sé, tonto Mira, que te estaba poniendo a prueba Qué bobo eres, eh, de verdad Te estaba poniendo a prueba, Brast Para ver si conocías bien el GTA Por cierto, el GTA VI, joa Es súper bien, tío Me han dicho que para dentro de cuatro años lo tienen Perfecto Ay, Dios mío ¿Vale? A ver, pero ha reiniciado, bobo ¿Qué ha reiniciado? Me cago en tu santa madre Ha reiniciado, tío Me voy contigo, me voy contigo La moto no es laquera, tío Ah, es verdad, he reiniciado No sé en qué momento he reiniciado, eh Fá ¡Ey! ¡Esparta! Quita, quita que te doy ¡Hostia! Mira cómo me tienes, hijo ¡Ey! ¡Ay, qué bugueada, tío! Joder, de verdad Qué bugueada te acaba de dar, eh Sí, sí La que te va a dar a ti, ven No, no, no Cuidado aquí, eh, Braster Sí, sí Molto cuidado, molto cuidado Cuidado aquí Que hay unos turbos Esto es muy legal Esto es muy de 2019, eh Esto... Esto ya es agua pasada, tío En 2019, Braster, tío Steelers Eh... Cosa que veas de 2019 Eh... Por el culo se te mueve 2019, tío ¿Te acuerdas, tío? Cosa que veas de 2019 Steelers Eh... Pasado pisado, ¿vale? Pasado ¿Te acuerdas cuando hacías vlogs, Braster? Sí, tío El de las esnovias ¿El vlog de las esnovias? ¿Cuál es ese? ¿No lo has visto, tío? No Pero si te has visto todos mis vídeos ¿Cómo no te has visto? No he visto ni un vídeo tuyo No lo sé Sí, sí Pero que eres youtuber, tú Yo pensaba... Yo pensaba que eras un colega de estos random Un colega de estos random Pensaba que eras suscriptor, tío Joder Un colega de estos random, sí Y yo años pensando que he jugado con un suscriptor Que idiota Que me haces reír y me caigo, tú La diga tú Que cabrón, tío Eh ¿Cómo me ha engañado? Llevo años engañado Hostia Años engañado llevo Oye, ¿por dónde es esto? Esto no es por aquí A ver, ¿dónde es, tío? Estiles, esto es un lío, tío Esto es un lío, Estiles ¿Me oyes, tío? Es que es por ahí, tío Esto es un lío, tío Estiles ¿Me oyes, tío? ¿Hay que ir por esta finura? Sí, pero nada Eh, dos metros ¿Sabes, Estiles? ¿Me oyes o no? Esto es muy de 2019, tío Pasado pisado Todo lo que dejes atrás Todo lo que dejes atrás Atrás se queda ¿Vale? Eso es Todo lo que dejes atrás Atrás se queda Recordad este refrán Eh, luego dicen Que no aprenden nada con nosotros Nosotros somos personas sabias Todo lo que atrás se queda Atrás lo dejas Atrás lo dejas, sí Esto Esto Y tener cuidado Que el futuro está por venir Así que cuidado, eh Cuidado El futuro El futuro El futuro siempre viene, eh El futuro siempre llega Tener cuidado, ¿vale? Son poemas Que nosotros nos hemos aprendido ¿Qué es esto, tío? ¿Pero esto qué es? Mira, Fargan No tengo ni idea, Julio Pero ¿qué hay que hacer aquí? Estoy ¿Estás atrapado? Por el techo, por el techo Por el techo, hombre Por el techo Porque a lo hecho Ay, que hijo de Ay, que no hay punto Que bien Que bien Ah, que no hay punto No, creo que la acabo de cagar Creo que la acabo de cagar No, 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 no Ve ahí, al techo Al techo De espaldas al techo Bueno También así Te vale, me da igual Me ha dado un calor, eh, tú Una pechuzca Me ha dado un golpe de calor, tú Te ha dado una pechuzca Y ahora pa'lante Cuidado Cuidado Lo tengo dominado Lo tengo dominado Vale, vale Joder, que dominador Me ha dado un golpe de calor Nada más Pero ya está La verdad es que Eres un dominador de la hostia, tío Dominatrin me llaman alguno Sí, sí Vale Dominic Toretto Eres también Dominic Domino Domino Toretto Domino Toretto Vale Vale Lo tengo Empina ahí a tope Vale Empinadísima Vale, perfecto Uy, uy, uy Veo muchas lagunas en este parkour, eh Te lo digo No, no, es de 2019 Claro En 2019 se llevaba mucho Eh, sí Vale, perfecto Eh, moto, moto, moto De verdad El coche este Los stops Stops Dice que A su novia lo dejó en 2019 Y se ha quedado mal Desde entonces Pobrecito, de verdad No te metas con eso Porque cuando una Que pena, tío Ah, 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 ah Braster, ¿estás bien? Te has convertido en una X En el mapa No sé qué significa Sí, de... En una X, dice Eras un círculo rojo Y de repente Te has convertido en una X Ha sido increíble, de verdad Te has convertido en una X Y tú en un cero a la izquierda De verdad Eras un círculo rojo Que te estaba viendo en el mapa Y de repente De repente una X, tú Bueno, por lo menos hay que volar, tú No, no Esto está muy bien, eh Pero ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hostia Ah, pero joder, tío ¿Qué me estás contando? Pero si esto Esto ¿Lo tienes o no? Sí, sí, sí Ah Qué bueno, tío Pues yo no lo tengo Pero hay un camino ¿Cómo un camino? Que hay un camino Eh... Ya, pero eso es ilegal, eh No, no Hay un camino hecho Por él, eh Es ilegal No, no, no A mí no me... El camino es ilegal Braster Ese no lo puedes coger Que no, que no Legalísimo, legalísimo Pero ¿por dónde es? A ver Voy a... Braster Tienes que chocarte contra la... Braster, Braster Te ayudo Chócate contra la pared Porque en teoría A lo mejor te tienes que colar dentro Había que colarse dentro Pero yo me he chocado contra la pared Y he conseguido coger el punto Chocándome contra la pared De frente Pum Como un mosquito Que por cierto He puesto mosquiteras He puesto mosquiteras en casa Pues menos mal Pues menos mal, hijo Porque ayer, eh... Porque estaban los mosquitos Que se chupaban los dedos contigo Estaban los mosquitos conmigo tú Que era bufe libre Cada noche Pues escucha Y además iban donde más sangre tengo En la poronga En la poronga He puesto mosquiteras porque me estaban comiendo los mosquitos El otro día me picó Un mosquito en el brazo Un mosquito tigre Y bueno, eso era un mosquito ballena Y se me... Un mosquito ballena Y se me... Y se me... Se me hinchó el brazo Braster Un mosquito ballena, dice Se me hinchó el bíceps Me picó en el bíceps Y se me hinchó el bíceps No es broma Tengo... De verdad, eh De verdad O sea, terrible De verdad Me iba a desnudar para enseñarlo Pero he decidido que no Me iba a desnudar Pero... De verdad, eh Me picó un mosquito Que debería ser... Pues bueno El mosquito rey El mosquito rey, tú ¿Dónde vas? No sé Hay que empinar, hombre Hay que empinar Así que he optado He optado por poner mosquiteras En casa Sí Y he puesto mosquiteras En todas las ventanas Y ahora puedo abrir las ventanas Tranquilamente Sin que me coman Es buena idea, eh Sí ¡Uh! He estado a punto de matarte, eh A puntito Te debo una muerte Está bien lo de las mosquiteras Yo también he puesto mosquiteras En mi casa Bueno, las puse hace... Sí, el año pasado Ahí en Archena habrá más mosquitos Bueno, a ver En verdad Aquí en Andorra No, no, no Allí en Andorra Tiene que haber una cantidad de mosquitos Que flipas No, no Aquí en Andorra no hay mosquitos Hay mosquitos No, aquí en Andorra no hay mosquitos El mosquito no me picó aquí en Andorra El mosquito me picó en Barcelona Porque en Barcelona hay más mosquitos Porque es un clima... Y en Andorra no hay mosquitos En Andorra no hay, no hay, eh En Andorra no Las mosquiteras las he puesto por las moscas Ah, por las moscas Entran en casa y así No, no entran Ahí te va Cuidado Hostia, cómo ha ido ese, ¿no? Me picó en Barcelona y se me hinchó Llevo dos días con la picadura súper rara No sé si... Yo creo que fue un mosquito Porque me picó tres veces O sea, que estaba hambriento encima, ¿eh? No te creas que había comido Tenía Yo te voy a ser sincero A mí mosquitos en la vida me han picado mil O más Pero solo una picadura de mosquito, tío Me ha producido... La gonorrera Cosas raras No, no, cosas raras, ¿eh? Te lo digo, en serio Claro, porque ahí en Archena está el mosquito del dengue ¿Está allí? ¿El dengue? A ver, atento No, pero porque en Andorra está el mosquito del balneario Que ese es muy peligroso Es que cabrón Ese es que ese Ese es el peor, ese es el peor Ese es el peor, tío Porque se cree que está todo el año de vacaciones, el cabrón Sí, sí Ese es el peor Se crían ahí en las... En las termas, tío Ahí en las saunas del balneario En las termas El típico mosquito de termas ¿Sabes? Sí, tío Ese es el peor, ese es el peor Toma terma, hijo Ese es el peor Porque ese te pica y se caga en la picadura Para que te descueza Sí, sí Se pica y se mea Luego en la picadura Sí, sí, se mea Para que te descueza ¿Pero qué haces? ¿Por qué te descueza? Ese mosquito primero te pica Y luego se mea en la picadura Para que te descueza Es el peor mosquito El mosquito de archera El mosquito de termas El mosquito termas Ese es terrible, de verdad ¿Cómo que buenas noches? ¿Cómo que buenas noches? ¿Cómo que buenas noches? Me ha dicho una relación que dice Buenas noches a todos Pero ¿cómo que buenas noches? Hay un sol aquí que esto es Hace un solano de la hostia, tío Estaba de día aquí ¿De chill? Ay Te tendría que picar el mosquito de las termas Ojalá te pique el mosquito de las termas Ojalá te pique y te espabile un poco Anda ¿Qué tal, tío? Yo tengo la meta, eh Aquí estoy, tío No, porque Estiles Hay muchos estiles, tío Este parkour ha sido muy de 2019, eh Sí, sí Sin muerte Sin hate Sin nada O sea, todo chill Todo gucci Pues venga Dale, cañida Vámonos Pero si esto no va a volar Si esto no vuela Si esto no vuela, tú Pero ¿Qué quiere que hagamos aquí? Si esto no vuela Porque esto es trampa, seguro La meta está aquí, seguro Segurísimo Segurísimo que es trampa, tío Segurísimo 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 que la meta se puede ir andando O alguna cosa ¿Te has reiniciado? Eh, yo sí Yo sí he reiniciado Yo iba a buscar la meta Ah, vente Vamos a buscarla Venga Pues yo creo Bueno Pues puedes volar No, no, no Estoy viendo Es que he visto ahí un Espérate, espérate Que creo que es trampa He visto ahí un círculo Pero yo creo que es trampa, eh Vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vamos a subir Vente Te espero Yo creo que es trampa Yo creo que la meta se accede por otro lugar, eh Sí, sí Sí, eso es trampuni, tío Eso Eso es muy de 2019, eh Yo creo que hay que subir por estas Mira, Braster Hay que subir por estas escaleras Yo creo, eh Aquí, aquí, estas Estas aquí Esas, 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 sí Sube, sube Que te espero Creo que hay que ir por aquí Es muy rata este, eh Vale Voy a avanzar un poquito más Y si es Pues te digo que venga Y si no es Pues reiniciamos No sé qué No tiene más Esto es muy de ratón, de ratón, polis, eh Nah, aquí no se ha hecho el lío, eh Aquí ha sido muy de hacernos el lío Pues Fargan no lo parece, eh Parece que hay que ir volando Pero si no se vuela Pues... Te digo yo que... Habrá otro, habrá otro acceso Habrá otro acceso Te digo yo Que... A ver, la meta la veo ¿Vale? Sí, hay que entrar por los agujeritos Estoy viendo Hay que entrar por el agujerito Mira, ven Vente, vente aquí Aquí, ¿ves? Pero como coño se entra A ver Pero no ves que hay que hacer No ves que ha puesto Para que hagamos Los ratones Vamos a ver Me voy a bajar, me voy a bajar Te vienes a... Te vienes aquí Vente, vente conmigo Vente conmigo Vamos al parking A ver que... Que sucede Pero bueno Al parking Por la entrada buena, claro ¿Por dónde se va el parking? Por aquí, vente Pero eso, Trampa Aquí nos están intentando hacer el lío No sé, no sé Hombre, pero no se puede volar Ahí, ahí no se puede volar Tú Ya hemos visto que no... No ha volado Que sí, que sí Que esto es troll Que es muy troll Es de 2019 cuando se trolleaba Sí, sí, claro Cuando se trolleaba, tío Cuando hacía wiki los trolleos ¿Te acuerdas? Claro, claro, tío Y los niños ratas Chillaban como cerdos ¿Ves? ¿Ves? Algo hay aquí Algo hay aquí Te lo he dicho Algo hay aquí Fargan Vale, ya sé lo que hay que hacer Pero vamos a investigar un poquito más Creo que esto ha sido terrible, eh, Duster Creo que ha sido La meta más inesperada de mi vida, tío Creo que esto ha sido Entre lamentable y obsceno a la vez Creo que ha sido la meta más Más Inesperada, tío De toda mi vida, eh Creo que me siento Sucio Sucio De todo el video